Quiero también hacer referencia a la banda delincuencial Los Piraña. Tal vez al momento no suene, pero sí le sonará que queda esclarecido el homicidio de nuestro patrullero Eduardo Bolaños Guzmán. El pasado 26 fue asesinado de manera inmisericordia nuestro patrullero cuando cumplía labores de su especialidad. Él se dirigía a asistir a una reunión de seguridad cuando se encontró de frente con que esta banda delincuencial de Los Piraña estaba afectando a un ciudadano que había retirado dinero hace pocos minutos de un establecimiento bancario. Él al percatarse de este hecho, trata como buen policía de reaccionar y esos individuos dispararon indiscriminadamente contra él, cegándole la vía en el sitio de los hechos. Inmediatamente iniciaron las investigaciones, iniciaron el auscultamiento hacia las cámaras del sector, hacia las diferentes versiones. Como primera medida se había determinado que salieron de ese mismo sitio donde asesinaron a nuestro patrullero cuatro motocicletas en la cual así se divisaban varios de esos individuos. Cuando se ingresó ya precisamente a esa labor de indagación, a esa labor de auscultamiento, de investigación por parte de la fiscalía, se determinó claramente que alias el ruso, un joven de 19 años fue el que le disparó al patrullero y hoy está respondiendo por este homicidio. Pero también se libraron otras órdenes de captura que al momento suman siete órdenes más donde estos individuos están hoy privados de la libertad y colocados a disposición de la justicia para que respondan por este hecho. Una banda, los Piraña, donde todos estos delincuentes tienen antecedentes, todos, todos tienen antecedentes. Y hoy tendrán que responder por este hecho. Tiene antecedentes desde el hurto agravado, desde el homicidio por ilegal de armas de fuego. Es una peligrosa banda. Por eso hoy le estamos implorando a nuestros jueces. Tengan en cuenta que esos individuos no pueden gozar de un beneficio de casa por cárcel porque muy seguramente van a hacer lo que venían haciendo, asesinando y afectando a la sociedad. Por eso para nosotros ha sido un inmenso sacrificio la pérdida de Eduardo, pero hoy queda esclarecido. Y por eso para la sociedad también ha sido un inmenso sacrificio el brindarnos la información que ha permitido la captura a estos delincuentes. Aquí habíamos hablado hasta de 20 millones. Esa plata va a ser seccionada de acuerdo a la información que nosotros percibimos. Frente a ello, pues inicialmente quiero agradecer a la comunidad por ese importante aporte que hoy da con este desenlace favorable para la comunidad. Doloroso, pero queda tranquila la familia, sobre todo la señora madre de nuestro patrullero Eduardo Volantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!